El Conejo de Abrigo Azul Érase una vez, en un hermoso bosque, vivía un conejo llamado Peter, de abrigo azul. ¡Lo siento! Y sin pantalones. ¡Adelante! ¡Tenemos una huerta! ¡Tomen lo que quieran! ¡Espera! ¿Tú no intentaste comerme? A ver tus dientes. ¡Tas así! ¡Sí fuiste tú! ¡Lo sabía! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! ¡Miren eso! ¡Al natural! ¡Ay, sí! Ahora sí es una fiesta. No se me ocurre una cosa que pudiera arruinar nuestra diversión. ¡Aquí viene McGregor! ¡Escóndanse! ¡Ay, sí! ¡Ay! Esto es solo el comienzo. Félix, parpadea. Parpadea. Faros. Faros.